Este es el mayor avance de la física moderna desde la desintegración del átomo. Un metal poco común, molecularmente inestable. Es de lo que están hechos. ¡Acércalo! ¡Un poco más! Nunca habéis visto un camión como este. Papá, no puedes seguir comprando chatarra. Esto no es un camión. Acabamos de encontrar un Transformers. ¡Papá! Se lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Después de lo que hemos hecho, los humanos nos persiguen. Pero ahora todos estamos en su punto de mirar. ¿Qué es eso? ¿Quién te ha enviado? ¡Ayúdame! Esto no es una guerra. Es la extinción de los humanos. ¡No, por Dios! ¡Pájame! ¿Cuántos más de mi especie deben ser sacrificados? Debes tener fe, Brave. Quizá no en quienes somos, sino en quienes podemos ser. No abandonaré a mi padre. Necesitamos un nuevo ejército. ¡No, por Dios! ¡No! ¡Gracias!